Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Hola, buenas noches, soy la mamá de Silvia, su compañera de trabajo. Disculpe que la moleste, pero me puede abonar de lo que me debe, ya que tengo pedido y me falta para liquidar, gracias. Hola, buenas noches, quería saber si me podría dar abono porque tengo pedido para el lunes, gracias. Hola señora, buenas noches, sí está bien, mañana le hago el depósito. Gracias, muy amable. Si gustas depositarme aquí, por favor, gracias. Hola, buenas noches, para preguntarte si no pudiste depositarme. Hola, buenas noches, necesito que me deposites algo de lo que me debes, porque le he estado llamando, pero no me contestan ni los mensajes, gracias. Hola, buenas tardes, dígame si de verdad tiene intención de pagarme o no, porque me da más pena a mí estarle molestando. Hola, disculpe, soy hermana de Erika, desconozco la situación, pero yo le comento, la tenemos internada en el de Zapata, por su embarazo, se le complicó, pero yo le comento para ver si puede arreglar en lo que esté. Ah, ok, una disculpa, yo no sabía, y como no me contestaba llamadas ni mensajes, pues creí que no me quería pagar, pero igual espero que se recupere pronto y todo le salga bien, buenas noches. Hola, buen día, espero que ya esté mucho mejor, y para comentarle que me da ya un día definitivo para cuando me podría pagar, y yo entiendo la situación, pero creo que ahorita para todos está difícil la situación. Yo tengo tres hijos estudiando, y a mi cargo a mi mamá. Sí, está bien, señora. Le pido de favor que me dé una fecha, usted ponga el día, y yo le espero, ¿qué le parece? Sí, está bien, solo que no sé para cuándo me depositen incapacidades. No se preocupe, yo le espero. Hola, buenas tardes, ¿ya tendrá lo que me debe? Creo que ya le di un buen tiempo, y nada más me dice que me manda mensaje y nada. Y si cree que ya no me va a pagar, mejor dígame, me da más pena estarle cobrando mi dinero, porque también le dije que me diera una fecha y nada más. No le veo el interés de quererme pagar. Señora, buenas tardes, aún no me han depositado, le aviso. Hola, buenas tardes, está bien, gracias por avisarme. Hola, buenas tardes, ¿ya tendrá algo de abono? Hola, buenas tardes, ¿tendrá abono? Te marco y no contestas, y los mensajes tampoco, y estás conectada y me dejas en visto. Hola, buenas tardes, le estoy marcando pero no me contesta. ¿Tendrás algo de abono? Gracias. Buenas tardes, Erika, ¿ya me tendrás abono? Conteste mis llamadas. Erika, ¿sabes qué? Quédate con lo que debes. Más salada te vas a ver porque no le robas a un rico, así nada más se esconden las ratas. Ya va para el año y tú ni para atrás ni para adelante, que te haga provecho. Chunga tu madre, endeja. Sí, ratera, sí, lo que quieras, quédatelo, te hace más falta a ti. Bueno, estas chicas trabajaban juntas, le vendió zapatos por catálogo, le debe más de 700 pesos, se fue por incapacidad de embarazo. No cree que la chica estuviera embarazada porque es lesbiana. Este es el perfil de la chica que le debe. Bueno, y no quiero ser grosera ni nada, amiga, que compartió el chisme, pero este, pues no tiene nada que ver que sea lesbiana y que esté embarazada. O sea, al final de cuentas, es mujer. El que le gusten las chicas no quiere decir que no se puede embarazar. Y pues qué mala onda que no te quiera pagar o que se haga la desentendida con lo que te debe. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!